Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de junio de año 2022. Bueno, comprobó que ya existe cuoron, pues empezamos la sesión con el primer punto del día, que es la toma de posesión de la concejal doña Purificación Requena Ponce, por el grupo PSOE. Decir que, como consecuencia de la vacante causada tristemente por el fallecimiento del concejal de esta corporación, don José Luis López Amarín, el pasado 7 de mayo de 2022, se debe cubrir la vacante mediante candidato siguiente. Una vez finalizados todos los trámites administrativos, enterado el pleno de la corporación y a propuesta por él mismo en la sesión plenaria extraordinaria del pasado 27 de mayo, habiéndose expedido por la Junta Electoral Central credencial a la candidatura siguiente en el orden de la fiscalista. Por el PSOE, doña Purificación Requena Ponce procederá a tomar posesión como concejal del Ayuntamiento de Munera, jurando o prometiendo su cargo. Paso la palabra al secretario de la Corporación para que nos dé cuenta de los trámites que se han llevado a cabo. Bueno, pues de acuerdo con el procedimiento señor alcalde, en mi posesión se encuentra la credencial que la acredita como concejal y también hay que hacer constar que ha efectuado la declaración de intereses ante mí, con lo cual, mediante el procedimiento de la promesa, juramento y la fórmula establecida por la general y del régimen electoral general, tomará posesión la nueva concejal. ¿Vale? ¿Esta es tu credencial? Bueno, pues sí, ahora procede a hacer la promesa o juramento. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Munera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, pues ahora vamos a hacer entrega de la medalla que la acredita como concejal de la corporación. Pues continuamos con el segundo punto, que es la lectura y aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores, 28 de abril y 26 de mayo, respectivamente. Si algún miembro de la corporación quiere formular alguna alegación a las actas… Se aprueban. ¿Se aprueban? Pues… Aprobada. Pasamos al punto número tercero, que son las resoluciones de alcaldía. En el expediente del Pleno han sido puestas a disposición de los miembros de la corporación las resoluciones de alcaldía desde la número 187 a la 300, dando cuenta de este modo al Pleno de las resoluciones. Si algún miembro tiene que hacer alguna consideración o alegación a las resoluciones, no, pues queda enterado el Pleno. Y pasamos al punto número cuatro, que es la aprobación si procede del reglamento de régimen interno del servicio de día de personas con discapacidad. Con este expediente, lo que se pretende es regularizar el funcionamiento del servicio de día de personas con discapacidad de munera, mediante un reglamento de régimen interno del centro. Para dar cuenta de este reglamento que traemos para la aprobación por el Pleno, tiene la palabra la segunda teniente alcalde y concejal de Servicios Sociales, Ascensión Bódalo. Buenas tardes. A ver, el objetivo de este reglamento es regular la organización y el funcionamiento interno del servicio de día de personas con discapacidad de munera. Los principales cambios que se han hecho es cambiar el nombre. Antes era centro ocupacional y ahora pasa a llamarse servicio de día de personas con discapacidad. Otro de los cambios es el horario. Antes era de nueve a una y de cuatro a cinco y media de lunes a viernes, y ahora pasa a ser de ocho y media a una y media y de cuatro a seis de la tarde de lunes a viernes. Y la principal modificación es que siempre que existan plazas disponibles se podrán atender aquellos o aquellas usuarias que soliciten ingreso en periodos vacacionales por residencia temporal en el municipio, cuya admisión a dicho recurso haya sido estudiada y valorada por la Junta de Coordinación, constituida para tal caso formada por la Concejalía de Servicios Sociales, responsables de servicios de día de personas con discapacidad y un miembro del equipo de servicios sociales de atención primaria, siendo admitida previamente su solicitud de plaza. Y estas son las modificaciones principales que se han hecho en el reglamento. Gracias, Ascensión. Bueno, decir que en el expediente está también el reglamento, si lo habéis querido ver, está al completo dentro del expediente del plenual. Y pues nada, ahora pasar la palabra a los portavoces, si tienen algún comentario o alguna cosa que hacer. César, nada. Juan Miguel, nada. Pues pasamos entonces al turno de votación para aprobar el reglamento del régimen interno del servicio de día de personas con discapacidad. Discapacidad. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado. Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cinco, que es la aprobación, si procede, de la adhesión a la red local 2030 de Castilla-La Mancha. El 3 de marzo de 2022 se publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el decreto 13-2022, de 22 de febrero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por el que se crea la red local 2030 de Castilla-La Mancha. Este decreto tiene por objeto la creación de la red local 2030 Castilla-La Mancha como órgano colegiado de la Administración Autonómica, adscrito a la Dirección General con competencias en materia de Agenda 2030. La red servirá de marco común de trabajo y apoyo para las entidades locales, donde compartir y poner en común sus experiencias para la implantación de políticas de desarrollo sostenible regional y local en Castilla-La Mancha. El ámbito de aplicación de la red se conforma por las entidades locales de Castilla-La Mancha, que quieran implantar o estén implantando políticas y acciones que impulsen las metas recogidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, a través de una gobernanza participativa y transparente. Para pertenecer a la red, las entidades deben tener compromiso para movilizar los recursos humanos, materiales y económicos para implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que se realizará en coordinación con el resto de las administraciones, entidades y grupos de interés. En la documentación del Pleno, también está puesta a disposición de los miembros de la corporación que se pueden consultar dentro de su expediente el decreto de la red local 2030 Castilla-La Mancha. Desde el Gobierno municipal proponemos al Pleno de la corporación la adhesión a la red, porque servirá de marco común de trabajo y apoyo a las entidades locales de Castilla-La Mancha, que, como en el caso de Munera, ya hemos adquirido el compromiso de desarrollo de la Agenda 2030. Pues paso la palabra a los portavoces. César, ¿cómo comentar? Nada. Nada tampoco. Pues pasamos a turno de votación. ¿Votos a favor? ¿Todos? Pues se aprueba por unanimidad la adhesión a la red local 2030 Castilla-La Mancha. Pasamos al punto siguiente, punto número seis, que es la aprobación, si procede, del calendario de las fiestas locales para el año 2023. Para hacer la propuesta de festivos locales, tiene la palabra el primer teniente de alcalde y concejal de fiestas, José Antonio Calvo. Antonio, tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, pues como cada año, para elaborar el calendario oficial de los festivos no laborables, el ayuntamiento, como saben los concejales, tiene que aprobar en pleno dos fechas que tendrán que ser comunicadas al servicio de trabajo de la Delegación Provincial de Economía, de Empresas y Empleo de Albacete, siempre antes del 1 de septiembre de cada año. Entonces, a Munera nos corresponde declarar dos fiestas locales, por lo que la propuesta que hago desde la Concejalía de Festejos son las dos siguientes fechas para el año 2023, que serían el lunes 15 de mayo, festividad de San Isidro, y el jueves 23 de septiembre, que es el día grande de la feria y fiestas de Munera. Tradicionalmente, cuando San Isidro cae fuera del fin de semana, pues se declara fiesta local ese día y, como siempre, en septiembre, he dicho el 23 de septiembre, perdón, es el 21 de septiembre, el 21 de septiembre, que es el jueves. ...y el 21 de septiembre. Pues muchas gracias, José Antonio, por la exposición. Y pasamos al turno de portavoces. ¿Correcto? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Pues pasamos a la votación. Bueno, no tiene votación, está... ¿Sí? ¿Sí? Pues votos a favor. No, es que no lo... ¿Todos? Pues son... Vale, ya quiero dar cuenta nada más. Pues nada. Pues ya pasamos al punto número 7, que son informes de alcaldía. No traigo ningún informe, a excepción de... Bueno, de recordar también que el mes de agosto, como todos los años, pues lo declaramos inhábil a efectos de pleno, ordinario. Si hubiese alguna cosa extraordinaria, pues se convocaría a pleno extraordinario en cualquier momento. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues, bueno. Y, dicho esto, pues nada, pasamos al punto número 8, rogos y preguntas. Y paso la palabra, pues al portavoz de Radio Popular, César. No tengo a la excepción, no, al cabo de la palabra. ¿Vale? Pues muchas gracias, Juan Miguel. Tampoco. Pues entonces, llegado a este punto, pues... ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Y no habiendo ningún punto más que tratar, pues levantamos la sesión. Muchas gracias a todos y ya pues hasta septiembre, que será... El siguiente, ordinario. Muchas gracias. Muchas gracias.